¡Tú estás viendo TCM en nuestra quinta edición de 50 películas que deberías ver antes de morir! A continuación les presento El Gran Escape, protagonizada por Steve McQueen, James Gagner y Charles Bronson. Como su nombre lo indica, la cinta nos muestra el gran escape de un regimiento de soldados atrapados en un campo en la Europa ocupada. La historia está basada en hechos reales. La primera mitad de la película viene en un tono de comedia para descubrir todas las artimañas utilizadas en la construcción de un túnel que les permita escapar. Luego nos embarcamos en una gran aventura usando autos, motos, aviones, trenes, barcos a través de todo Europa. Como sabemos Steve McQueen era un aventurero en la vida real. Él pidió hacer sus propias escenas de acción pero hizo también las acrobacias en motocicleta. Por supuesto que era muy bueno en ellas así que la producción le pidió que usara también el vestuario del antagonista para filmar las escenas de persecución. Primero como el héroe y luego como el villano. Por la magia de la edición esto nunca se notó pero podríamos decir que era McQueen persiguiendo a McQueen. En la historia real no hubo motocicletas pero a sugerencia de Steve que era super fan las incluyeron en el guión. Charles Bronson en su juventud trabajó en una mina así que esto le sirvió para supervisar al equipo de producción en la construcción de los túneles y todo el manejo de la tierra durante las escenas. El escape real ocurrió un 24 de marzo de 1944 y esa es la historia que inspira la película que veremos a continuación. Para mí es un gusto presentar en 50 películas que deberías ver antes de morir en su quinta edición El Gran Escape, cinta de 1963 y queremos conocer tus opiniones así que por favor síguenos en Twitter y Facebook y para saber que otras películas forman parte de este ciclo búscanos en TCMLA.com. Disfruta la película.